Buenos días aún todavía. Especial saludo al doctor Gustavo Morales, al doctor Luis Clavijo y por supuesto a mis compañeros en este panel, la doctora Natalia Ángel y el doctor Francisco. Y sin duda alguna a nuestro gran colega y amigo el doctor Alejandro Venegas que al final de este módulo nos someterá a una prueba de estrés. Cuando en su momento se me invitó a participar en este escenario, pensé en muchos elementos de juicio a propósito de la temática que es propia obviamente de la organización de ustedes y del sector al que pertenece. Después de ese ejercicio de repaso, concluí que la mejor manera es ir a un lugar donde en el que además me siento más seguro y confiado, lo debo advertir, creo que puedo ofrecerles a ustedes una perspectiva de acercamiento a dos temáticas que sin duda alguna son temáticas que se enfrentan día a día, que se entrelazan, que se implican y que deben ser interpretadas con igual sentido. Y corresponde obviamente al tema del contrato estatal y por el otro lado, el régimen de los seguros de cara al contrato estatal. Desde ese punto de vista ya estoy anunciando, por así decirlo, unos límites o linderos a la charla que quiero desarrollar con ustedes a propósito de este evento que se está surgiendo el día de hoy. Ayer, con María Camila, le decía yo a ella que, habiendo visto el primer planteamiento de la temática que iba a hablar, le sugería a ella, le dije no, cambiemoslo, porque no me voy a referir al contrato según sus coberturas en la contratación estatal. Me voy a referir al contrato estatal y al contrato seguro en el marco y en el contexto del régimen jurídico aplicable del primero de ellos y cómo ese régimen jurídico aplicable se proyecta en el contrato de seguro como mejor manera, entre comillas, de poder tener una lectura acertada y adecuada del régimen del contrato estatal y de las responsabilidades que surgen para todos los intervinientes en este tipo de operaciones. Esto lo digo particularmente y voy a hacer una confesión, porque cada vez que asumo con mis colegas en el Consejo de Estado la definición de asuntos en los que por medio están conflictos asociados a la garantía única de cumplimiento, es fácil observar cómo la perspectiva de la compañía de seguro siempre está en clave del Código de Comercio y pocas veces se acerca al régimen del contrato estatal. Ese ejercicio, que no lo quiero calificar como imperfecto, es un ejercicio que por fortuna al final de cuentas nos permite a nosotros los jueces del contrato poder llegar a unas conclusiones que armonicen los regímenes legales que están en juego de cara a las soluciones de los conflictos. Porque al final de cuentas, independientemente de que el contrato de seguro esté encaminado a proteger al Estado en sus riesgos, al final de cuentas, uno y otro están en clave en función y en perspectiva de poder permitir la realización de los fines del Estado y la mejor inversión y ejecución de los recursos públicos que estarán comprometidos. Desde esa perspectiva, entonces, quiero compartir con ustedes estas líneas que ayer también ofrecía a María Camila y le dije, voy a decir las traduzco en una presentación de PowerPoint, pero realmente preferí disfrutar del paisaje de Santa Marta y entonces se me quedaron estas líneas respecto a las cuales voy a hacer lectura de las mismas, que son reflexiones y debo decirla, reflexiones en clave de mi rol o papel como juez del contrato, con una clarificación. No soy vocero del Consejo de Estado, soy un integrante del Consejo de Estado, tengo opiniones, formas de pensar y expresarme, pero de manera alguna, obviamente, esto que expreso son prejuicios ni preconceptos en clave de los temas que yo pueda llegar a tener sobre el escritorio el día de mañana. ¿Y cómo quiero comenzar esto? Quiero comenzar esto un poco en clave de revisar el momento en que estamos. Al cumplirse hoy, no me refiero en el día, sino en esta época, 30 años desde la adopción de la ley 80 de 1993. Ustedes saben, estamos viviendo un año muy simbólico, es un año donde estamos teniendo la madurez de la legislación en Colombia. La ley 80 de 1993, la ley pensional, la ley de servicios públicos domiciliarios, algunos estatutos marco, ¿cierto? Entonces, al cumplirse en ese momento, esos 30 años de la ley 80 de 1993, parecería ser que la temática asociada al relacionamiento entre el contrato estatal y las garantías de cumplimiento no estuviera lo suficientemente decantada. De esa época, al día de hoy, la ley 80 de 1993, técnicamente se ha mantenido en colme, diría yo, estática, pues sin perjuicio de lo que ha acontecido con lo que fue la reforma a la ley 1150 del 2007 y algunos otros estatutos especiales, claro, la ley de infraestructura, los planes de desarrollo, las leyes regulatorias de las asociaciones públicas privadas. Realmente, lo que ha estado en movimiento al día de hoy frente a esa legislación, dinimizando esta temática, es, por un lado, la actividad reglamentaria del Gobierno Nacional frente al Estatuto de Contracción. En segundo lugar, la actividad reguladora, aquella que ha venido fluyendo a través de la actividad particularmente de la Agencia de Contratación de Colombia como preficiente y, finalmente, a través de la jurisprudencia. Son los tres factores que han venido dinamizando ese rol de entendimiento entre el contrato estatal y el contrato de seguro. Con esta precisión me propongo, entonces, abordar qué ha pasado y me pregunto, y lo dejo ininterparante, si algo ha pasado en relación con el denominado contrato estatal y su régimen. Sobre el primer aspecto, esto es, frente al contrato estatal, parecería ser que hay total claridad. Son, hemos dicho en la jurisprudencia, contratos estatales los que celebran las entidades del Estado. ¿Cuáles? Pues, aquellas que definen la Ley 80 de 1993. Como bien se sabe, esta noción fija un criterio evidentemente subjetivo, atinente al sujeto que contrata. Aunque vale la pena decirlo, la jurisprudencia, y lo cito entre comillas, veradamente, y ese es mi criterio personal, ha tenido que ir precisando otros elementos del mismo, cuando de por medio, por ejemplo, el Estado ha tenido que obrar a través de diversos mecanismos diferentes a los que encarna la tradicional personalidad política del Estado, representada en instituciones que tradicionalmente conforman la estructura de la administración pública. Aquello que dice la Ley 489-98, lo que dijo en su momento los decretos 1050 y 3130 a propósito de la estructura del Estado. Así, sólo para citar un ejemplo, traigo a colación la figura de los patrimonios autónomos, entre los cuales aún queda un espacio por transitar, en la medida que la adecuada conceptualización del mismo y el lograr del Estado, a partir de este mecanismo que canaliza fines y recursos del Estado, a través de cuentas especiales de manejo, generalmente sin personería jurídica, es un asunto que a manera de ejemplo traigo ante ustedes, que está en camino de desarrollar. Algunos de ustedes conocerán que el Consejo de Estado, me refiero recientemente, el año pasado, antepasado, a propósito de un recurso, también una anulación que ha llegado el Consejo de Estado, frente a un laudo arbitral que comprometía al FOMAC, administrado por la previsora, en su calidad de vocer y representante de ese fondo, de cara a un conflicto que tuvo con un proveedor de servicios, en el Consejo de Estado tuvo que preguntarse si la jurisdicción de los contenidos administrativos era la jurisdicción llamada a conocer el recurso de anulación. Bien saben ustedes que, en virtud del Estatuto Único Arbitral, las dos corporaciones que conocen de los recursos de anulación, por un lado está el Consejo de Estado y por otro lado la jurisdicción ordinaria, el Tribunal Superior, los Tribunales Superiores del Distrito Judicial. Y en ese momento la pregunta que se hacía al Consejo de Estado era si, considerando que uno de los extremos de la relación jurídica procesada era un patrimonio autónomo, en realidad de verdad, tal como lo dice la ley arbitral, había mediado en ese conflicto un conflicto en el que obrara una entidad pública, como lo dice la ley 1562 de 1993. Y en esa decisión el Consejo de Estado consideró finalmente que sí se estaba ante una entidad pública. En sus consideraciones, y los que han tenido oportunidad de leerlo y si no, les sugiero que lo hagan, el Consejo de Estado tiene que avanzar en esa definición primaria del contrato estatal como el contrato asegurado de una entidad pública, porque le tocó acudir a la jurisprudencia al apalancamiento de otros factores o elementos propios que mediaban en el conflicto, entre ellos, la presencia de recursos del Estado, fines del Estado y obviamente la intervención viva y palpable de órganos del Estado a través de los órganos directivos del respectivo patrimonio autónomo. Esto es solamente para mostrarles a ustedes cómo estamos en un permanente proceso de revisión. Y de cara ya no entonces al contrato, sino de cara al régimen del contrato estatal, ¿qué quisiera compartir con ustedes? Dejando de lado la discusión dogmática acerca de si el contrato estatal tiene un régimen legal o no, aspecto sobre el cual, como juez del contrato, sin duda estimo que sí lo tiene. Habrá que precisarse simple y llanamente que ese régimen desde el punto de vista de su estructura, esto es, de sus componentes, está conformado, por un lado, por el contrato estatal, por los sujetos que contratan y lo que en términos amplios podría denominarse como la actividad contratual. Dicho de otra manera, en el régimen del contrato estatal media un sujeto, una actividad y un sujeto Y en el centro de estos elementos está el régimen jurídico sobre el cual algunos sostienen que es un régimen de derecho público, otros sostienen que es un régimen de derecho privado y otros, por obvias razones, dicen que es un régimen mixto. Aunque en realidad, en mi criterio, todos y cada uno de ellos tienen la razón, dependiendo de la perspectiva que se le mire. ¿Por qué? Pues será público por quienes intervienen y los principios a que se sujeta su actividad. Será privado en tanto la ley 8093 hizo referencia a la aplicación del derecho civil y comercial en aquello tono regulado y será mixto en tanto en apariencia media esa dicotomía de regímenes público y privado. Pero, como una propuesta de análisis y discusión, quisiera plantearles a ustedes la siguiente premisa. El contrato estatal está sometido a un régimen legal propio, pues así se exigen atención a los fines que con la contratación estatal se persiguen. Comprender que el contrato estatal realmente tiene un régimen propio, no sólo bajo una explicación de que en la ley arregla de derechos públicos y otras de derecho privado, en mi criterio, es la mejor manera de superar y entender las innumerables barreras de discusión. Y, obviamente, a ustedes les menciono que en este estado de esta conversación abierta, les pido que me excusen si aún no me refiero al régimen del contrato de seguros en la contratación estatal. Pero resulta que, como les dije al inicio ante un auditorio de especialistas, debo declarar de manera abierta mis limitaciones naturales en la materia, en tanto mi acercamiento al régimen de los seguros sólo puede pasar a través del contrato estatal, tema sobre el cual, además, no me avergüenzo, pues de lo que se trata es de hablar desde la orilla del contrato estatal y las implicaciones que ello tiene particularmente para los fines de esta conversación. De manera efectiva, aunque no tan especializada o por lo menos no tan acabada, se dice que el régimen del contrato estatal está definido en el artículo 13 de la ley 80.1993. Bajo su tenor literal, se indica que los contratos que se le ven a las entidades estatales se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias expresamente reguladas en la ley. En un ejercicio primario de lectura de esta norma, podría decirse que la normativa del contrato estatal, no su régimen ilegal, que es un tema mucho más amplio, pasa por las materias reguladas expresamente por la ley y después de ello por las disposiciones civiles y comerciales. Esto ha servido para indicar que se trata de un régimen mixto que en realidad no lo es, pues las normas civiles y comerciales se aplican, pero bajo los principios y fines de la función administrativa y de la actividad contractual. De ahí que bien vale la pena indicar que no es un régimen mixto, es simplemente el régimen del contrato estatal. Pero este régimen normativo, el del contrato estatal, no se agota en este enunciado del artículo 13 de la ley 80.93, pues bien saben ustedes que el legislador ha autorizado diversos regímenes exceptuados y excepcionales. Hablar entonces de un régimen exceptuado y un régimen excepcional, no necesariamente es anteponer un régimen del derecho privado a un régimen del derecho público. No, pues se trata de indicar que el legislador ha encontrado otras fórmulas que estima idóneas para la realización de los fines del Estado. En este punto les confieso a ustedes que no pretendo centrarme en la dicotomía entre el derecho público y el derecho privado. Pues lo que quiero proponerles a ustedes es ubicarnos en un lugar común, en particular el lugar que marca el de los principios de la función administrativa y con ellos los principios que deben guiar el manejo y la administración de los recursos públicos, que son aspectos comunes a todos los regímenes legales. Bajo una ecuación en que hay un numerador y un denominador, esos principios que acabo de mencionar se sitúan en este último lugar, al paso que tratándose de numerador la cosa es un poco más complicada, pues en regímenes exceptuados o especiales el legislador da puntadas, pero rehúsa tener una injerencia en la reglamentación. Con ese panorama, la forma que ha adoptado el legislador para fijar un régimen especial o exceptuado oscila entre la mención a que en determinada materia los operadores administrativos se someterán al régimen de derecho privado y en otras oportunidades lo que ha dicho el legislador es que no estarán sometidos al régimen legal de la contratación. Los estudiosos acerca de estas dos expresiones han indicado que estas fórmulas para fijar un régimen especial o exceptuado han sido utilizadas por el legislador en distintos momentos. De una manera más o menos científica, se ha podido determinar que antes del año 2002 se usó por elegir la primera fórmula, esto es, de que en un caso especial el régimen exceptuado o excepcional se durará por las normas del derecho privado. En otra época, entonces, el legislador en forma posterior pasó a hacer la remisión a normas diferentes del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. A través de estas dos fórmulas, que son fórmulas de reenvío, es como se han entendido o se ha leído el régimen general de contratación de la Administración Pública. Y así, de esta manera, con algunas excepciones y en algunos casos excepcionales, se tiene entonces, por ejemplo, que los contratos de ciencia y tecnología, el régimen de contratación del Banco de la República, se ha aplicado los contratos del Fondo de Inversión para la Paz y otros, más de un centenar de regímenes, han aplicado una y otra fórmula. La segunda fórmula, la descripción del régimen general de contratación, no fue, les cuento a ustedes, una fórmula de generación espontánea. Esta fórmula nació con una reacción necesaria a la acusación de que el régimen del derecho privado por sí mismo no garantizaba los principios de la contratación y de la Administración Pública. Esta fórmula se empezó a utilizar con la perspectiva de fijar un término medio entre el derecho privado y las reglas del derecho público. Fue la fórmula que usó el legislador a propósito, entre otras cosas, que lo había hecho incluso varios años antes, en el régimen de los servicios públicos domiciliario ley 142 de 94, artículo 31. Ya con precisión de que esa es la fórmula ideal bajo la contratación indicada, fue la ley 1150 del 2007 la que precisó ese régimen al decir que estará conformado por una tríada de elementos, normas y principios constitucionales, contenidos en los artículos 209 y 207 de la Constitución Política, normas especiales que se señalen por el legislador. En tercer lugar, el régimen de inabilidades e incompatibilidades contenidos en el régimen de la contratación pública. Con esta dinámica, el legislador ha fijado entonces otro buen grupo de regímenes exceptuados en función del sector, en función de la entidad, en función del objeto del contrato o incluso en función de los fondos que se administran. Con lo dicho hasta este momento, quiero ante ustedes resaltar dos elementos en esta charla. El primero, el contenido significado del régimen de contratación y con este, el contrato estatal, en clave de una mistura entre el régimen del derecho público y el régimen del derecho privado. Y en segundo lugar, quiero resaltar que los regímenes especiales y exceptuados en clave legal no necesariamente se expresan como un régimen del derecho privado. Pero, perfecto de esta charla, aprovechando esta conclusión que estamos haciendo y esta parada conclusiva, quiero contarles a ustedes y compartir con ustedes las importantes repercusiones en el relacionamiento que existe entre el contrato estatal y diversas temáticas satelitales. Y luego me excusen si en este momento voy a considerar como una temática satelital el del contrato de seguros. Y es, a propósito de este tema, lo atinente a lo que yo me atrevidamente voy a decirles a ustedes, corresponde a las patologías, si así se puede llamar, a las que se ha enfrentado el contrato estatal por cuenta del régimen ilegal que ha fijado el legislador. Insisto, que de manera injusta me refiero a patologías. Pero lo hago de manera descriptiva, no para reflejar unas fallas no deseadas, sino simplemente para reflejar cómo ha sido la interacción entre el derecho público y el derecho privado. Y de esta manera, quiero poner a la disposición a ustedes el recuerdo acerca de dos expresiones muy recurrentes en los estudios del derecho público y del derecho privado. Por un lado, lo que se denomina la huida del derecho administrativo y por otro lado, lo que otros autores han llamado la huida del derecho privado. Estas expresiones son de común referencia cuando se analiza en detalle el régimen del contrato estatal. Son alusivas, por un lado, a lo que el derecho administrativo ya no se mira como una única herramienta para realizar los fines de la función pública, pues el derecho privado también los permite, lo que da una nueva dimensión al derecho administrativo en la medida que puede indicarse que el mismo ya no se sirve única y exclusivamente de normas propias del derecho público, sino que admite en él la presencia de reglas del derecho privado que se consideran realizadores de los fines del Estado. En cambio, por huida del derecho privado, se debe entender el movimiento pendular de regreso en el que llegado el campo de aplicación de la regla del derecho privado ante la insuficiencia en su aplicación o la falta de entendimiento sobre cómo está llamado a operar, se rehúsa al mismo para regresar a los estatutos normativos del derecho público. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando las entidades estatales con regímenes de derecho privado o regímenes exceptuados o regímenes excepcionados al adoptar sus manuales de contratación acordes supuestamente con las autorizaciones del legislador, prefieren optar por reproducir las reglas del régimen general de contratación de la administración pública. Lo que vengo diciendo hasta este momento creo que merece resaltar los actuales momentos del desarrollo en este relacionamiento entre el contrato estatal y otros elementos satelitales. Y es a propósito, entre otras cosas, del papel o rol que ha jugado la jurisprudencia en esta materia. Volviendo atrás, hace 30 años y en las dos siguientes décadas a la concepción del régimen del contrato estatal, su régimen oscilaba entre lo público y lo privado, o mejor dicho, entre el régimen del derecho público y el régimen del derecho privado. Se decía de esta manera que el Estatuto de Contratación de la Administración Pública regulaba ciertas y específicas materias, la selección del contratista y los procedimientos aplicables, la capacidad de los sujetos que concurren a la aceleración del contrato, la aliviación del contrato estatal, el régimen de los seguros sin las garantías. Pero en lo demás, se decía que entraban a operar las reglas del derecho común y así las interpretaciones del contrato y de las incidencias del contrato estatal de uno y otro eran las que estaban y están en el centro del debate judicial. Hoy, a pesar de que en un ejercicio descriptivo del Estatuto de Contratación de la Administración Pública se sigue permitiendo encontrar estos dos elementos, ya no es posible perfilar de manera mítida uno u otro elemento por la regla del derecho se implican para permitir un nuevo entendimiento. ¿Y en dónde se evidencia esto, queridos señores y señoras? En la jurisprudencia del Consejo de Estado. Algunos han dicho que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha llevado al contrato estatal a privatizarlo. Otros reclaman los fueros del derecho público, pero en realidad de verdad es mi opinión particular tan entendimiento pasa por el verdadero aprendizaje e identificación de lo que corresponde al régimen de contratación de la Administración Pública. Aterrizando estas ideas que estoy compartiendo con ustedes de cada régimen del seguro en la contratación estatal, es pertinente ver cómo la jurisprudencia avanza impregnando la interpretación del régimen de los seguros en este campo. Se traen a consecuencia muchas menciones, tesis, reglas y subreglas en la materia que ha fijado la jurisprudencia que han venido a ser acogidas posteriormente por la legislación. Muchas son las tesis que simplifican este análisis de avance en el tema de la revocabilidad de los seguros en el tema de si el contrato de seguro es un contrato estatal o no es estatal. Muchas son las premisas que se advierten al respecto. Acerca de cómo es que se hace efectivo el contrato de seguro. Acerca de cómo el contrato de seguro no termina por la mora en el pago de las primas. Acerca de cómo en ciertas hipótesis no aplica la regulación consagrada en el estatuto mercantil y en otras oportunidades cómo a pesar de que la administración pública goza de distintas prerrogativas para declarar el siniestro y la ejecución de los contratos estatales y hacer efectiva las garantías están de por medio también las garantías constitucionales del debido proceso y del derecho de defensa. Para concluir en estos segundos que me arrobaré a otros quiero ejemplificar a ustedes cómo en un caso de manera particular se han reflejado estas consideraciones que he querido compartir con ustedes. En reciente decisión que adoptó el Consejo de Estado sección tercera subsección a fallo del 27 de octubre del presente año el Consejo de Estado decidió un conflicto entre la Compañía de Seguros de Defianza y la Nación Ministerio de Agricultura. En este caso era un caso en el que la Compañía de Seguros elevaba unas pretensiones frente a las cuales es interesante ver que lo que ya acontecía se discutía a propósito lo que había hecho el Ministerio de Agricultura al haber declarado el incumplimiento de un contrato y haber hecho efectiva la cláusula penal. En clave lo que acontecía la Compañía de Seguros demandó en sus pretensiones la anulidad de las resoluciones que habían adoptado estas determinaciones pidiendo también obviamente las pretensiones consecuenciales de restablecimiento y de reparación del derecho en subsidios que han formulado otra serie de pretensiones. En el centro del debate cuando se lee la pretensión de la demanda sin sustento el actor eleva pretensiones propias de la inconformidad que se formula en contra de un acto administrativo entiéndase los vicios que le afecta falsa motivación desviación de poder incumplimiento de los procedimientos que se adoptan es decir todos aquellos vicios propios del acto administrativo esta demanda fue decidida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negando las pretensiones bajo unas consideraciones relevantes en tanto y cuanto el Tribunal de Cundinamarca consideró en su momento que el contrato que había mediado y que estaba en el centro del conflicto no correspondía a un contrato en realidad sujeto a un régimen exceptuado o especial de alguna manera el Tribunal de Cundinamarca había recogido otras decisiones de la Corte Suprema de Justicia en la que se había cuestionado la verdadera naturaleza jurídica de ese contrato en este caso de manera particular el Consejo de Estado reflexionando sobre varios de los elementos que he compartido con ustedes consideró que el contrato sí es un contrato con un régimen especial y exceptuado sometido entre otras cosas a las reglas del derecho privado pero claro en perspectiva de los distintos elementos que conforman su régimen y de esta manera optó el Consejo de Estado por considerar entre otras varias de sus decisiones que en el ejercicio entre comillas de las prerrogativas del Ministerio de Agricultura no mediaba un vicio por incompetencia sino que atendiendo a la interpretación del régimen legal del contrato se debía interpretar el acto administrativo expedido haciendo efectivo la cláusula penal con cargo al amparo otorgado desde la perspectiva contractual en el marco del contrato interpretándolo entonces como un asunto de cumplimiento o incumplimiento del contrato con esa orientación que dejó atrás las interpretaciones tradicionales de que el contrato estatal generaba prerrogativas de derecho público y frente a ellas había que hacer análisis de competencia o no competencia el Consejo de Estado asumió la decisión de este conflicto y en este caso de manera particular frente a pretensiones como las que menciono a ustedes en las que se solicitó declarar anualidad de las resoluciones tales y tales en las que se pidió el restablecimiento del derecho en las que se pidió que se declarara que las partes se han incumplido del contrato el Consejo de Estado adoptó la siguiente decisión que simplemente quiero leerlas para evidenciar cómo se reinterpretó el régimen del contrato estatal y con él todos los elementos que confluían frente al mismo el Consejo de Estado en este caso decidió revocar la sentencia de la Cundinamarca y optó por expedir sentencia sustitutiva en el siguiente sentido optó por declarar el incumplimiento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la expedición de las resoluciones números tales y tales por las razones señaladas en la parte emotiva de esta providencia y en segundo lugar determinó dejar sin efectos todas las declaraciones efectuadas en esas resoluciones incluidos los efectos patrimoniales allí contenidos arregló en seguido simplemente adoptó las demás decisiones correspondientes condenando en costas y ordenando al Ministerio de Agricultura adoptar las demás determinaciones en clave del cumplimiento de esta providencia este caso de manera particular evidencia la adecuada o la actual voy a decirlo tal vez interpretación jurisprudencial del contrato estatal sus regímenes y su relajamiento con otras instituciones jurídicas en resumidas cuentas si esta decisión se hubiera sido proferida hace dos décadas seguramente la decisión del Consejo de Estado podría haber oscilado entre una declaratoria de nulidad o no una declaratoria de nulidad por razón de la incompetencia con la que actual la autoridad administrativa al día de hoy el Consejo de Estado entendiendo y reinterpretando el régimen jurídico del contrato estatal y los distintos elementos adentrales que le gobiernan optó por tomar definiciones como las que estoy comentándoles a ustedes como un ejemplo evidente actual y palpable de esta interpretación del contrato estatal y su régimen muchas gracias